El esposo de Andrea Legarrizio 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 Sí, aunque algunos fans de Eric Rubin agradecieron la imagen y mencionaron que estimuló toda clase de recuerdos de aquella época, otros más aprovecharon la publicación para señalar que la foto no sería del agrado de Andrea Legarrizio, pues es evidente que Talía fue su gran amor. Así mismo, algunos destacaron que en esta ocasión la conductor estrella de hoy no comentó nada, como sucedió en la polémica publicación que hizo la esposa de Tommy Motola sobre el sombrero que Eric Rubin le regaló. ¿Tú qué opinas? Con la información de Soy Carmín Foto, Instagram, a Romeric Rubin Oficial, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.